Se puso sumamente agresivo, agresiva, me empezó a rasguñar, aquí traigo unos rasguños aquí en la frente, que son de ella. El que se enoja pierde, y en esta ocasión están acusando a Livia Brito de arremeter en contra de un fotógrafo en Cancún. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Al parecer la actriz Livia Brito ya acertó de que la prensa la persiga y le tome fotos, pues ella fue denunciada por arremeter, insultar y hasta robarle a un periodista en Cancún. La protagonista de la piloto arremetió en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda, estando junto con su pareja Mariano Martínez. Una de las tantas frases que supuestamente la cubana soltó, era de que ella estaba harta de que le estén buscando. Y esto lo dijo antes de irse en su contra y quitarle la cámara, mochila y hasta su cartera. Y bueno, según esto no se trató nada más de un empujoncito, una cachetadita o algo por el estilo. Imagínate qué tan fuerte estuvo el conflicto, que hasta el fotógrafo tuvo que ser sometido a siete puntadas en la ceja. Esto fue lo que el fotógrafo Ernesto Cepeda nos contó. Ya estoy harta, ya estoy harta que me estén buscando y lo primero que hizo fue darme una cachetada, una cachetada. Y me sorprendió mucho, me sorprendió mucho su actitud, le dije tranquila, no pasa nada. Le dije ahorita, quiero que borres las fotos, me empezó a decir, le dije ahorita las borro. En cuanto volteo, llega su galán y me da un golpe en el pómulo. Yo estaba sentado en la arena y me daba un golpe en el pómulo. Tras los hechos, este fotógrafo acudió con las autoridades, justamente para levantar la denuncia correspondiente y asegurar que la pareja le robó su equipo de trabajo y su cartera. Después de las declaraciones del paparazzi, Livia Brito, a través de sus redes sociales, negó lo dicho por el paparazzi. Ella dijo que era mentira, ya que se encontraba en la Ciudad de México y no en Cancún. La verdad es que esta no es la primera vez en la que Livia Brito se ve envuelta en un escándalo similar. Sin embargo, y antes de que pienses que esta noticia ya terminó aquí, salió a la luz un video en el cual se desmiente a la cubana y demuestra que de hecho sí estuvo en Cancún. Además, en este video se puede ver claramente el altercado. En este video pudimos ver como Livia Brito y su novio Mariano están discutiendo con algunas personas para después salir de ahí bastante enojados y discutiendo. Incluso la actriz tuvo que parar a recoger sus cosas rápidamente, mientras su novio subía a la habitación con la cámara en la mano. Esta es la prueba captada por uno de los huéspedes, quien escuchó tremendos gritos. Y cuando vio que se trataba de la actriz, no dudó en grabar el momento. De igual manera, esta persona ayudó al paparazzi a dar su testimonio ante las autoridades. Hay que recordar que estamos en pleno 2020. En cuanto una persona escucha cualquier ruido extraño, lo primero que hace es sacar su celular. Ya el testimonio de la actriz no vale nada teniendo este video en la mano. Definitivamente este conflicto va a estar bastante bueno. Y ahora la actriz va a tener que salir a dar la cara y de plano aceptar las consecuencias. O decir que no sé, era su gemela malvada, que estaba saliendo justamente con su novio. O el gemelo malvado del novio. Ya veremos qué historia nos inventa. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de este conflicto entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Cepeda? ¿Qué crees que haga ahora la actriz? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y de seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.